Hola, hola, mi nombre es Jeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy. Y en este vídeo vamos a hablar de cómo lograr esos 10.000 seguidores en Instagram. 10k followers en Instagram. Instagram 10k followers, hacernos famosos de la noche a la mañana y listo. Así de fácil. ¿Qué creen? ¿Esto funciona? Pues no es así. Y aquí vengo a decirles la verdad y la realidad de Instagram. Yo aquí no vengo a decirles, pues bueno, pues sube foto bonita y verás cómo mágicamente aparecerán 10.000 seguidores en Instagram. ¡Listo! ¡Vamos a hacernos famosas! ¡Yay! Pues no, yo no vengo a hacer ese tipo de vídeo hoy aquí. Así que si tienes alguna amiga o amigo que quiere abrir una red social, compártelo ese vídeo porque le va a servir de mucho. Y sí, hoy en este vídeo les voy a hablar de la realidad. Cómo ha sido mi trayectoria en Instagram, cómo ha sido mi experiencia y cómo he aprendido a llevar esta red social que para muchos es muy fácil, crecen sus redes sociales muy rápido. Y segundo, hay otro tipo de personas como yo que les ha costado aprender y es un proceso muy lento de años. Pero gracias a ese proceso de entender esta red social, pues siento que hoy es el día de que puedo compartir lo que he aprendido y al fin siento que voy entendiendo un poco esta red social tan complicada. Y pues sí, les vengo a decir la verdad. Yo no vengo a decirle boberías, para no decir una mala palabra. Les vengo a decir la verdad. No es una red social simple. Por eso muchas marcas las tienen muy en cuenta porque se crece de una manera especial, digamosle así. Creo que básicamente es como que tienes que tener un contenido o un enfoque para que te sigan ese tipo de personas e Instagram te recomiende y es algo así más o menos. Es un poco complicado el tema de por qué te siguen las personas y por eso es tan valorada en el tema de cuando las marcas te dicen quiero trabajar contigo. Y es ahí donde la mayoría de las personas que hacen Instagram con algún día ganar algo, trabajar así. O bueno, si tienes un negocio, hacerlo crecer. Instagram es la plataforma que digamos que más me ha costado entender y les vengo a hablar aquí desde el corazón. A mí me ha costado mucho, mucho trabajo. Pero bueno, no quiero decirle que ustedes vayan a pasar lo mismo que yo. Realmente no se habían descubierto muchas cosas que ahora hay y no tenía ni idea. Entonces vamos a ir con los consejos que son reales, ciertos y es lo que a mí me ha funcionado y que quiero compartir con ustedes. Número 1, vamos a analizar cuál sería nuestro enfoque. ¿En qué nos queremos enfocar? ¿A qué tipo de audiencia queremos atraer? Si son niños, si son mujeres de cierta edad, si son niñas, adolescentes, si son varones, si son hombres. ¿Qué quieres atraer? Si les gusta el fútbol, si les gusta el maquillaje, si les gusta la moda, si les gusta el entretenimiento. Tienen que ver muy bien esto porque de eso se trata el contenido que luego tú vas a subir a tu Instagram y vas a conectar con estas personas que te siguen y te van a conseguir como un ídolo para ellos. Bueno, en mi caso que considero que son mis amigas, o sea, mi Instagram es más bien enfocado como una pequeña familia, sería como una extensión de aquí de mi canal de YouTube. O sea, que pueden ir a seguirme por allá, si quieren y ser parte de la familia Yeka, yo sería muy feliz. Pero en caso de muchas personas que quieren solamente abrir Instagram y dedicarse solo a Instagram, es un poquito diferente. Pues sí, es muy importante, y no voy a decir que no, subir un contenido de calidad. O sea, a esto no me voy a referir a que tengas que subir fotos profesionales, que se vean espectacular, pues sí, pues contrato un fotógrafo y hazte Instagramer. Pues no, yo no vengo a decirles eso porque yo entiendo que para empezar nadie puede pagar un fotógrafo, o bueno, la mayoría de las personas que van a empezar no pueden pagar un fotógrafo, no lo pueden hacer. En tercer lugar, muchas personas, bueno, puedes hacer colaboraciones si te quieres dedicar a esto del modelaje en Instagram y todo eso, pues puedes hacer colaboraciones con algún tipo de fotógrafo, pero esto es algo que no vas a hacer diariamente y tú necesitas subir contenido diario, o básicamente, sí, diario. Entonces imagínese, tienes que subir un tipo de contenido que te sea fácil crear desde tu diario. Entonces esto es muy, muy importante. Si vas a empezar a hacer así, tienes, por eso les digo, el enfoque de cada Instagram es un mundo totalmente distinto, así que es muy difícil explicar cómo tienes que hacer tú tu Instagram. Solamente te voy a dar las herramientas generales, de ahí más o menos yo sé que tú vas a llevarlo a lo que tú vas a hacer. Entonces, segundo paso, ¿a qué público me quiero dirigir? ¿Qué tipo de gustos quiero que tenga mi público o mi público va a tener si me sigue a mí? Entonces tienes que tener esto muy bien claro. En mi caso, voy a ponerle un ejemplo, pues, como les dije, es una extensión de mi canal de YouTube, pero yo ahorita ya tengo como un enfoque y tengo un tipo de público al cual quiero atraer. Y es personas positivas, personas que quieren inspirarse, personas que quieren ver frases bonitas, que se levanten por la mañana y vean mi foto y yo les escribo algo bonito o algo de mi vida, de mi día a día, que se sientan identificados conmigo. Como por ejemplo, que puedo un día tener un día malo y decirles, pues, un día malo y ustedes digan, ay, que cayó tan bien y hablar como amigas. Por eso les digo que en mi Instagram me ven, lo siento como una familia, como una amistad, una hermandad. Pero esto, cada Instagram es diferente. A lo mejor tú quieras hacerte un estilo de vida lujoso y, pues, como, así como una estrella de rock o cosas así, intocable. Pues, bueno, cada cual es distinto y cada cual se proyecta de una manera distinta. Por eso les digo, es importante saber qué quieres hacer. Si quieres hacer comedia, si quieres hacer belleza, maquillaje, reseñas. Tienes que enfocarte. Une tus historias con el contenido de tus fotos o de tu feed. Tienes que tener como una relación para que, o sea, las personas que te sigan se sientan, no se vayan ahí porque vean tus historias, porque tus historias no tienen nada que ver una cosa con la otra. Así que, no tienes que ser lo mismo, pero el contenido debe estar relacionado. El número tres, y tiene que ver un poquito con lo que les estaba diciendo anterior, es ser tú mismo. Que el contenido te sea fácil crearlo porque es algo de tu día a día, de lo que haces, de lo que te gusta, de lo que te apasiona. Algo que te sea fácil crear. No es algo que te sea difícil crear. Ay, qué difícil es esto. Ay, qué difícil es hacer otro, otro. Ay, tengo que hacer contenido para Instagram. No debe ser así porque te va a ser muy difícil y lo vas a dejar a lo largo de los días. O no vas a tener constancia porque es algo que se te es muy complicado crearlo. Así que trata de empezar con contenido que te sea fácil crear así. Eso sí, obviamente tenemos que ver, no se le digo que tengan que tener imágenes profesionales cuando empiezan, pero sí traten de ser constantes y tener como ser pulidos en lo que suben. Ser bien pulidos en lo que suben. Piensen, y esto es una frase de Ángela Blones, me encanta, si no la siguen tienen que seguirla. Y es, imagínate, todo lo que tú vas a subir a tus redes sociales tienes que ser aceptado y que tú vas a salir así en una pancarta. Puede ser una foto tomada con tu teléfono, puede ser tal vez un post o algo que escribiste, lo que sea, pero que sea pulido. No subas cualquier cosa así por subir y subir y ya. No hagas eso porque sí se nota cuando le pones intención a algo y atención a cuando lo haces así por... para salir del momento. ¿Sí me entienden? Eso es muy importante. O sea, que las personas que te están siguiendo vean que le pones amor a lo que estás haciendo. Cuatro, para crecer puedes aprovechar ahora muchísimo las historias, puedes taggear marcas pequeñas para empezar. Las marcas grandes reciben muchos, muchos tags así que puede que a lo mejor no vean tu tag. No digo que no va a pasar, digo que puede que sea más difícil que esto pase. Pero sí te digo que las marcas pequeñas lo van a ver mucho más rápido. Así que puedes colaborar con marcas que están comenzando y esto también te va a ayudar muchísimo hacerte notar y van a intercambiar básicamente seguidores porque si la marca te hace tag a ti pues los seguidores de esa marca te van a ir a seguir. Así que puedes pensar en esto. Esto es algo muy, muy bueno. Número cinco. Número cinco y muy, muy importante. La paciencia. Hay personas que crecen rápido, otras que no. Cada persona es un mundo distinto y esto no nos debe frustrar para nada. Al contrario, tenemos que trabajar duro, tenemos que trabajar con paciencia, con dedicación y lo más importante, constancia. No desesperarnos porque todo llega, mis amores. Y en serio que sí, todo llega. El número seis es muy importante para esto lo que es el algoritmo de Instagram y estas cosas que muchas veces no lo entendemos pero bueno, es así, a veces cambia, a veces no. Es de encontrar tu horario. O sea, puedes probar durante una semana varios horarios, varias horas y donde veas más rápidos los likes, la influencia de las personas, los comentarios. Pues esa es la hora que posiblemente te vaya a ir mejor. ¿Quién está ahí por allá? Nadie. Puede que a esa hora te va a ir mejor. Así que posiblemente Instagram lo recomiende en lo que es la parte del buscador. Así que ten esto en cuenta. Otra cosita es dejar tu Instagram en forma pública porque así las personas directamente te van a seguir y van a ver lo que tú estás ofreciendo en tu Instagram. Recuerda siempre ofrecer, siempre debes dar, no esperar recibir. En esto de las redes sociales es así, por eso es que los creadores de contenido no se enfocamos tanto en darle lo mejor a ustedes. Entonces enfócate en dar y no en recibir. O sea, espere recibir. Más bien enfócate en dar el mejor contenido. Busca ideas novedosas, cosas originales, cosas que no has visto. Y verás como poquito a poco, tal vez al principio no veas mucho, pero poquito a poco sí esas personas van a empezar a valorar y esto va a ser como una pequeña bolita de nieve, va a empezar a crecer. Así que ten esto muy en cuenta. Puedes utilizar hashtag, aunque te digo que no lo satures, no satures tus posts con hashtag. Es bueno, te va a dar más like, vas a recibir, pero también vas a recibir mucho spam por esto y no es bueno, no es recomendable. También tus seguidores o las personas que te quieren, te aprecian, se van a sentir un poquito incómodos si utilizas muchos hashtag. Así que esto es algo que puedes usar, pero no satures tus publicaciones con hashtag. Nueve, enfócate muchísimo, muchísimo, muchísimo en que tu audiencia o las personas que te siguen, que te aprecian, te admiran, te tengan muchísima interacción contigo. Mientras más interacción tengan ellos contigo, mejor va a ser todo esto que estás haciendo. Así que enfócate mejor en las personitas que tienes ahora, que te están siguiendo y apoyando. Y luego poco a poco van a ir llegando aquellos que deseas que lleguen. El número 10 y el más, más importante, disfrútalo. Disfrútalo, porque es lo más importante y por eso estamos aquí haciendo esto. Así que disfrutemos cada uno de las cosas y publicaciones y todo lo que compartimos en redes sociales porque es lo más bonito de este mundo de redes sociales poder compartir y disfrutar y hacer lo que amamos. Y bueno, mis amores, si no me sigues por Instagram, te espero por allá. Si tienes cualquier otra duda, déjamelo en los comentarios o también puedes ir a mi Instagram, trato siempre de responder todos sus mensajes. Yo muy feliz de que digan hola Yeka, vi tu video. Gracias por el video. Así que los espero por allá. Sin más, les deseo un beso súper, súper grande y que tengas un hermoso día. Bye. Bye.